Ajaíte tan temase, añandú ahí con el imá Se reemplazo ya un imá, no es llano y cuéntame Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Otro barrio y se sabe, tamo niño pui poré Tamo niño pui poré, ta e Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Tamo niño pui poré, tamo niño pui poré, ta e Música Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Ajaíte tan temase, añandú ahí con el ape Tamo niño pui poré, tamo niño pui poré, ta e Música 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 Gracias por ver el video.